El próximo 30 de noviembre se realizará en Camuapa el primer congreso de mujeres agropecuarias en Nicaragua enfocado en el empoderamiento de este sector que se efectuará el día 30 de noviembre a partir de las 8 de la mañana en Rancho Rojo, Camuapa. El cupo lo pueden, en las redes sociales yo he colocado las tarifas para las estudiantes que es lo que más me interesa ahorita empoderar, es el futuro de nuestro país a todas las universidades. Le hago públicamente la invitación también. Es de 250 córdobas, se le incluye su almuerzo y también regalías de todos nuestros patrocinadores. Para lo que son asociaciones cooperativas, organizaciones, mujeres, tienen un costo de 300 córdobas. Y para lo que es la mujer independiente, profesional, tiene un costo de 500 córdobas. Nuevas alternativas para autosostenibilidad, la productividad, alimentación, serán los temas a abordar durante el congreso. Yo le quería pedir a los hombres de campo que reflexionen y que vean la posibilidad de permitir que la participación de las mujeres, de sus hijas que están estudiando o de sus hijas que están en el campo ayudándole a trabajar o de sus mujeres que están siempre acompañándole, a que puedan participar en este primer congreso de la mujer agropecuaria que se va a llevar a cabo el 30 de noviembre. El congreso se realizará con el propósito de empoderar a la mujer nicaragüense. Para Noticias 12, Gloria Campos.